Vamos a tener precisamente reunión de conferencia en un momento más, precisamente temas con el que se sugirió sobre prioridades en el Senado por lo escaso de los días tendrán que ser tratadas ahí, congidas ahí seguramente a través de los órganos de gobierno de esta Cámara y desde luego pues sería deseable no dejar pendientes, ya tenemos un número de dictamen que ya se dio cuenta y lo que se está viendo es precisamente otra vez un por lo pronto, una sesión más el día de miércoles que tendrá que ser confirmada en la conferencia, repito, nació de la voluntad expresada de la propia Presidenta de la Junta y de los demás coordinadores.